Amigo Comefan, bienvenido a tu cocina, a la cocina del comedor fanático, a los Comefans. Mira, vamos a hacer una receta muy sencilla. Le voy a pedir a la camarógrafa que aquí enfoque. Es una comida que hace calorcito en Tijuana. Vamos a comer unos camarones. Esto es medio kilo de camarón cocido. Viene por números. La verdad, el número varía, pero es del camarón chico. Me llaman camarón de pacotilla. Mira, vamos a usar un bolcajete. Pero mira, lo que yo quería es mostrarte cómo hago, porque va a ser un tipo aguachile. No es aguachile, es una receta diferente. Mira, necesitamos que tengas bien fileteado el pepino así marmoleado. Lo dejé para que, mira, con una cuchara con la que tomas el café, vas a hacer un canal. Y ese canal, lo único que vas a hacer es... Así, queremos el pepino en herraduras. Pues bueno, mira, es un camarón al molcajete. Vamos a agregarle chile. Puedes ponerle chiltepín, puedes ponerle chile habanero, según lo que te guste el picante. Y agarrando confianza, si tú quieres el chile, más picoso es el que tú quieras. Lo vamos a empezar a molcajetear. Y mira, esto va a empezar a soltar un aroma exquisito. Entonces, lo primero que vas a hacer es sacarle el agua al chile. Ya que esté el chile molido aquí, con el molcajete, le vas a agregar un poco al gusto salsa inglesa. ¿Ok? De la marca que tú quieras. Yo recomiendo más esta, pero esta no nos paga. Pero bueno, le seguimos mojando aquí para que la salsa agarre un tono entre negrito y cobrizo. Bueno, como tiene sal, este ingrediente no le pongas mucho. Ahora le vas a agregar aproximadamente una cucharada de vinagre de manzana. Mira. Y entonces, le sigues dando aquí. Yo no le voy a agregar ajo, porque el ajo le va a robar sabor. Lo puede aromatizar. Mira, esta salsa, huele. Ahí está, come fan. Mira. Esto es puro chile. Como de aquí la persona que me está acompañando no come tanto chile, por eso agarré poquito. Vas a agarrar unas hojitas de cilantro. O los tallitos del cilantro. Para aromatizar esta salsa. Y le seguimos dando, mira. Mira. Vas a agarrar una o dos rodajitas de cebolla. Y la cebolla va a soltar un sabor increíble. ¿Te acuerdas que te dije que casi no lleva sal? Bueno, ya que hayas integrado casi todos, le vas a agregar un pepino. El pepino va a soltar agua. Mira, ya está quedando esta salsa. Ahora le vas a agregar limón. Vamos, para que sepas cuánto. Una cucharita, mira. Ahí está. Porque va a ser un tipo aguachile. Ok, previamente, amigo Comefan. Mira, tampoco no se te antoja. Corté todas las verduras. Mira, vamos a agarrar tantita sal. La vas a sazonar. Y este es un agua para un aguachile diferente. Yo le llamo el molcajete, molcas de camarón. Mira. Estoy seguro que se te está haciendo agua la boca. Mira, previamente yo ya desplemé unas cebollas con orégano y vinagre. Yo te recomiendo que busques la forma de presentar tu plato. Le vas a poner aquí pepino. Mira, qué rico se está viendo esto, ¿verdad, amiga camarógrafo? Sí. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es integrar el pepino que ya cortamos previamente. El pepino con la sal y la salsa va a soltar agua. Le ponemos sal. Una tanda, porque ahorita vienen los camarones. Ahora sí, es momento de agregar los camarones. ¿A poco no está agarrando forma? Tú dime, amigo Comefan, amiga Comefan. Es una ensalada tan sencilla de hacer. Los camarones, obviamente, están previamente cocinados o cocidos. Hay gente que lo usa crudo, por eso no es aguachile. El aguachile va con el camarón crudo. El barro le da un sabor muy especial. Y mira, le vamos a agregar cilantro. Pareciera que es mucho cilantro, pero la verdad no. Es una taza, es una taza, yo traté de sacar solamente las hojas, muy poquitos tallos. Y entonces aquí ya empieza a agarrar un tono diferente. Y mira, aquí seguimos. Le vamos a agregar aquí ya un poco más de limón. Mira cómo se hizo la salsa, amigo Comefan, amiga. Le vamos a agregar, para que tengas más o menos idea, le puse media cucharita. Va a ser otra media cucharita. Ahí está, amiga. Y entonces ese es el color que te digo que hace que cambie. Tú lo puedes montar aquí. O lo que vamos a hacer es, mira. Ahorita, el molcajete no lo laves porque se lo puedes presentar a la persona con la que vas a compartir la botana. Yo te recomiendo que lo dejes reposar por lo menos media hora. El limón va a terminar de hacer su trabajo. Entonces vamos a dejarlo media hora y te presento cómo queda. Amigo Comefan, pues mira, 360 grados. Falta la decoración de un aguacate. Ahorita se lo vamos a poner. Entonces, esta es la tostada. Y ahorita vamos a ver. 360 grados de la tostada, mira. Mira, amigo Comefan, pues retomando el concepto. Hicimos el molcajete y el molcajete quedó así. Lo puedes presentar con unas tostaditas negras o con una galleta. Entonces, yo me voy a ayudar del tenedor. Hicimos una salsa de cacahuate. Si te interesa la salsa de cacahuate, pues comenta, da likes. Vamos a probar qué tal quedó la tostada, yo te digo. Después de haber corrido unos 10 kilómetros y una tostada tan fresca como esa, te invito a que la hagas. Muy sencilla. Muchas gracias por retomar mi canal. Si te gustó el video y me quieres ayudar, una manita arriba me va a ser de mucha utilidad. Amigo Comefan, ¿dónde nos reunimos los fanáticos del buen comer? Aquí, en la cocina de Comefan. Nos vemos hasta la próxima.